Una época de cambios, de luchas, de traiciones, de miedos, de incertidumbres. Es la época en la que el Imperio Romano de Occidente va a caer y los pueblos germanos de alguna forma van a dar lugar poco a poco al germen de lo que van a ser después las nacionalidades, los países que hoy conocemos en Europa. Es la época en la que vive San Agustín, nuestro personaje de hoy. El enemigo tenía mi voluntad y de ella había hecho una cadena con la cual me tenía aprisionado. Porque de la mala voluntad nació el mal apetito y entregándose a este apetito se hizo la costumbre y no resistiendo la costumbre se hace la necesidad. Y con estas como eslabones trabados, entre sí, se hizo aquella cadena con la cual, debajo de una dura servidumbre, yo estaba errojado y encadenado. Y aquella voluntad nueva que comenzaba a tener en mi corazón de servíos y gozar de vos, Señor, aún no tenía fuerzas para vencer la otra voluntad que con la vieja costumbre se había hecho fuerte y poderosa. Y así dos voluntades mías, una vieja y otra nueva, una carnal y otra espiritual, peleaban entre sí y siendo contrarias distraían y afligían mi alma. Así se expresaba, amigos, San Agustín, en el libro octavo de las confesiones. Son las palabras de alguien dividido, escindido, muy seguramente por la lucha entre lo material, lo terrenal, lo sensible y esa llamada de la divinidad, de la trascendencia. San Agustín, por eso, un reflejo de la lucha que todos llevamos dentro. Y es un espejo en el que podemos encontrar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras luces, nuestras sombras. Alguien que nos invita a caminar con él, a hacernos eco de nuestros propios remordimientos, a mostrarlo sin miedo y a confiar en la misericordia y en la esperanza. Hay muchas razones por las que retomar a San Agustín, por las que volver a su pensamiento, por las que recordar su vida. Muchas. Fue alguien humilde, alguien trabajador, alguien que entendió que con el sacrificio se podían alcanzar grandes metas, grandes logros. Al mismo tiempo, para él, la palabra fue un instrumento fundamental, un instrumento de conocimiento, un instrumento para acercarse a la divinidad. No solo eso, sino que al mismo tiempo la palabra servía para combatir a aquellos que de alguna forma socavaban tus posiciones, tus planteamientos. Era una forma de hacer valer tus posiciones, pero sin utilizar la violencia. Cosa que San Agustín siempre asumió de una manera muy clara. Es momento, pues, de reivindicar ese valor de la palabra como forma de hacer valer las posiciones, pero a través del diálogo. Y en última instancia, a través del entendimiento. Tantas razones por las que volver a él. Pensemos en el mundo que nos rodea. Un mundo lleno de artificios, de ilusiones, de engaños. Pues, bien, frente a ese mundo, un mundo que de alguna manera podría ser asemejado o asimilado a la caverna de la que hablaba Platón. Un mundo que, en el fondo, no es más que mentira. Frente a ese mundo, San Agustín nos recuerda la importancia y la necesidad de mirar dentro de uno mismo. Tal vez ahí, en nuestro interior, estén las respuestas a las preguntas que siempre nos hemos hecho. Tal vez ahí podamos encontrar caminos, senderos de asombrosa belleza. Que precisamente por estar tan cerca, están tan escondidos para nosotros. Lejos de mirar hacia afuera. Tal vez sea la hora de volver nuestros ojos hacia nuestra interioridad. Detenernos, pararnos en ella. Y ahí encontrar. De ahí, de esa fuente beber. Es necesario, pues, retomar la vida y el pensamiento de nuestro filósofo, que vivió en un mundo convulso. Un mundo presidido por la caída del imperio romano. Roma, la ciudad eterna que deja de serlo. Frente a las incertidumbres y los miedos, San Agustín vuelve a confiar. Vuelve a ser consciente de que hay que trabajar por establecer las bases de un mundo cimentado sobre el pensamiento cristiano. Ahí está su gran labor. Ese intento de conciliación, ese gran intento de conciliación entre la razón y la fe. Entre la religión y la filosofía. Ese gran problema de las relaciones entre la fe y la razón, que la mayoría de los filósofos de la Edad Media tendría que asumir. San Agustín es uno de los primeros que intenta su conciliación, para que de alguna manera nuestra cultura, nuestra civilización, tenga como punto de referencia el mundo griego y el mensaje cristiano. En definitiva, San Agustín también es uno de los nuestros. Porque más allá de sus creencias que algunos comparten y que otros tal vez no compartan, fue alguien humilde. Alguien que nos enseñó que el trabajo y el sacrificio y la capacidad de superación son buenos instrumentos para llegar a las metas y a los fines que uno se haya propuesto en la vida. Por eso, hoy la recordamos en este archivo de audio. Hoy recordamos la vida de San Agustín. El 13 de noviembre del 354 viene al mundo en Tagaste, Agustín de Hipona. Tagaste estaba situada en el norte de África, aproximadamente donde está Argelia, y era una provincia romana. Su riqueza provenía, en gran medida, de la agricultura y del comercio. La agricultura basada fundamentalmente en el cultivo de cereales y aceite. Dos productos que el joven Agustín consumía sin ningún tipo de moderación. Y que cuando salió de su patria chica echó mucho de menos. En Roma se acordaba muchas veces de ese aceite que él tenía para alumbrar la lamparilla con la que trabajaba y de la que no podía disponer en abundancia en sus viajes. El comercio era también, os decía, una fuente de riqueza muy importante para esta provincia romana del norte de África. Esto provocaba que el tránsito, el trasiego de mercancías, de personas y de noticias fuera muy importante. No estaba esta zona desvinculada de los avances y de las últimas novedades que surgían y que ocurrían en Roma, en la gran ciudad, en la gran capital del imperio. El planteamiento a nivel social se diferenciaba claramente en la ciudad y en el campo. La ciudad estaba fundamentalmente ocupada por funcionarios, estudiantes, comerciantes. Por ejemplo, el padre de San Agustín era funcionario. En el campo estaban las personas más ricas, los grandes terratenientes, los hombres que disponían de grandes medios, de grandes fortunas. Grandes espacios de terreno cultivados por siervos que como siempre trabajaban en unas condiciones muy pobres, prácticamente infrahumanas. Os decía que el padre de San Agustín era funcionario. Esto provocaba que su situación económica, la situación económica de su familia, fuera relativamente desahogada, acomodada, pero en ningún caso podríamos decir que eran ricos. En concreto, su padre era consejero municipal. Eso significaba que la familia de San Agustín, bueno, pues no estuvo demasiado relacionado nunca con el mundo del campo, de la agricultura. Y que sus padres tuvieran muy claro que su futuro pasaba por la educación, por los libros. Para ello, como veréis, no escamotearon esfuerzos económicos para conseguir que la educación de su hijo fuera lo mejor que pudo llegar a ser. Y muy seguramente esos esfuerzos, esos ahorros, esas penurias que en algún momento pasaron para dar una buena educación a su hijo, llegaron a buen puerto, como luego comprobaréis. Los padres de San Agustín, que duda cabe, que cuando hay un gran hombre, también hay detrás unos grandes padres, y de alguna forma así es. Su padre se llamaba Patricio, consejero municipal, como os he dicho, en la ciudad en la que San Agustín nació. Era un hombre de creencias paganas, no iba demasiado a la iglesia, y si alguna vez iba, era presionado por su mujer, Mónica, Santa Mónica, la madre de San Agustín. Una mujer de profundas creencias cristianas. Este hecho provocaba ante los padres de San Agustín, bueno, pues algunas discusiones y tensiones, pero los dos tenían muy claro que la educación y el esfuerzo por sacar adelante a su hijo y darle lo mejor, era, bueno, pues lo más importante que podían llevar a cabo. La madre de San Agustín, como os decía, era una mujer de profundas creencias cristianas, y cuando él nació, lo inscribió como catecúmeno. Bueno, eso significa que la inscribió para que, en cuanto fuera mayorcito, recibiera, fuera instruido en la doctrina, en las creencias, en el pensamiento cristiano. Porque era costumbre en la época que las personas no se bautizasen hasta que no fuesen mayores de edad. Era una especie de símbolo de que, bueno, pues de alguna manera se asumía que tomaban las decisiones por sí mismos. Pero la madre de San Agustín, cuando éste nació, la inscribió como catecúmeno para que ella fuera preparado en esa doctrina, en ese pensamiento, en esa fe, en el cristianismo. San Agustín adoraba a su madre. La respetaba profundamente. Pensaba que era una mujer digna, seria, austera. Sin embargo, había algo que le molestaba de ella. Tal vez, sus excesivas intervenciones en su vida, las interrupciones, él creía que le controlaba demasiado. Y esto, en la época rebelde de San Agustín, en su adolescencia, en su juventud, les trajo alguna que otra discusión seria, fuerte, grave. San Agustín tenía dos hermanos. Su hermano se llamaba Navigio y su hermana Perpetua. De su hermana sabemos que se casó y que cuando quedó viuda, dirigió un convento de monjas agustinas, la orden creada por su hermano. Os comentaba antes que los padres de San Agustín tenían mucho interés en la educación de su hijo. Por eso, desde que fue pequeñito, se preocuparon de que asistiera a la escuela y de que empezara a prepararse para la vida, para las dificultades y los avatares de la vida. El joven Agustín era un niño inquieto, travieso, tremendamente despistado. Pero había algo que jugaba a su favor. Era inteligente, era despierto, vivaz, muy capaz para las letras. Y además, le gustaba jugar, pero también le gustaba aprender. Pronto domina las materias que se le imparten en su más tierna juventud. Y está preparado para acceder a unos estudios de un grado algo más elevado. En cualquier caso, los problemas económicos de la familia están ahí. Es una familia que tiene lo suficiente para vivir dignamente, pero los estudios cuestan dinero. Y tienen que recurrir a un amigo de la familia, romaniano, que hace posible que nuestro joven siga estudiando el trivium y el quadrivium. Poco a poco, va descubriendo las excelencias de las letras. Encuentra placer en su estudio, en su conocimiento, en su trabajo. Le encantan los latinos, disfruta enormemente con Cicerón. Por el contrario, el griego le aburre enormemente, no acaba de entenderlo, no le gusta demasiado. Nuestro joven amigo está a punto de cumplir 16 años. Y su madre quiere que vaya a estudiar a Cartago. Pero los problemas económicos siguen estando ahí. Y el joven Agustín tiene que esperar un año, mientras su padre consigue ahorrar el dinero suficiente para el viaje y para la estancia de los primeros meses en la universidad. En ese año, que va de los 15 a los 16 en la edad de nuestro joven amigo, la adolescencia le juega malas pasadas a San Agustín. Se dedica a diversiones no del todo ilícitas. Es una época difícil para él, en cuanto a su comportamiento. Su madre sufre enormemente. Se dedica incluso al juego, a las apuestas. Tiene experiencias sexuales furtivas. Incluso roba. Este episodio es relatado por él, en las confesiones, con especial dramatismo. El robo de las peras en un huerto ajeno. No porque, tal vez, lo que robara fuera de mucho valor, sino porque él nos confiesa que lo hizo simplemente por el placer de hacer algo malo. San Agustín se arrepentiría muchas veces de eso. Sí pues, es una época complicada. Una época difícil. Pero al fin, su padre consigue el dinero que hacía falta para el viaje. Estamos en el año 370. Nuestro amigo marcha a Cartago. Y allí comienzan sus estudios de carácter superior. Poco tiempo después, San Agustín va a recibir un duro golpe. Su padre va a morir. A pesar del dolor que le causa este hecho, la vida ha de continuar. Y el joven pensador pasa su tiempo en Cartago entre el estudio y los amoríos. Es un reflejo de esa escisión que tan pronto se da en nuestro pensador. La llamada al conocimiento, de buscar la verdad. Esa verdad que en el fondo tiene todo que ver con la divinidad, con la trascendencia, con Dios. Por otra parte, la llamada de lo terrenal, de los apetitos carnales. San Agustín combina el estudio y los amores. En el fondo, es esa escisión, esa lucha. Pero al fin, con 19 años, conoce a alguien especial. Alguien con quien va a mantener una relación diferente, distinta. Una mujer con la que tiene su único hijo, Adiodato, que nace en el 372. Es el mismo año en el que lee el Hortensius de Cicerón. Y a partir de su lectura, tiene muy claro que su vida tiene que cambiar de rumbo. Ya no quiere ser en el fondo abogado, que es lo que sus padres habían decidido. Ahora quiere buscar la verdad. Y buscar la verdad a través de la razón, a través de la palabra. Quiere convertirse en un filósofo. La lectura del Hortensius de Cicerón se lo ha dejado muy claro. Además, él en su búsqueda, cada vez se encuentra más perdido, desorientado. Su madre le insiste, quiere que se convierta al cristianismo. Pero él tiene muchas dudas. Cada vez más, en el Antiguo Testamento, no le encuentra excesivo sentido. A veces lo identifica o piensa que no son más que un conjunto de leyendas simples. Es una época de búsqueda. La vida de San Agustín es toda una época de búsqueda. Pasan los años y continúa en Cartago. Por esta época, tiene acceso a las enseñanzas de los maniqueos. Los maniqueos eran un grupo filosófico basado en la predicación, en el planteamiento de Mani, su principal representante. Y que, bueno, pues combinaban las doctrinas de los primeros evangelistas con las de Zoroastro e incluso con el pensamiento de Buda. Los maniqueos eran pensadores que manejaban muy bien el lenguaje, hablaban muy bien, intentaban responder a todas las dificultades en argumentos basados en la razón. Y que al mismo tiempo se rodeaban, pues, de una obra de misterio. Bueno, en cuanto a su origen, en cuanto a los rituales que eran necesarios para pertenecer a esta especie de secta. Bueno, Agustín encuentra en ellos una respuesta a esas dudas que ya le vienen atormentando desde hace mucho tiempo. A esas dudas en ese camino, en esa necesidad que él tiene por intentar encontrar, transitar, alcanzar la verdad. El maniqueismo en el fondo lo que propone es un dualismo, un dualismo contundente, radical. En el universo existen dos fuerzas, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. El hombre no es más que un escenario en el que esas dos fuerzas luchan. Son dos fuerzas que pugnan por el alma del hombre, por su control, por hacerse con el dominio del ser humano. Este planteamiento, de alguna forma, descarga a nuestro filósofo. Le hace sentirse mejor. Ya no se siente tan culpable. En el fondo es solo un espectador pasivo de esas dos fuerzas que conviven en el ser humano. En el ser humano y en el universo. Él al fin y al cabo no es culpable. No es culpable de esa lucha que se manifiesta en su interior entre el bien y el mal. Entre las luces y las sombras. Entre lo material y lo espiritual. Entre los sentidos, lo carnal y la llamada de Dios. Poco a poco, el tiempo pasa. El joven Agustín termina sus estudios. Ya es profesor de retórica en Cartago. Profesión que ejerce durante un tiempo. Pero poco después, en el 374 d.C. Regresa a su ciudad natal, a Tagaste. Allí la recibe su madre. Pero su madre está disgustada. Está herida. Muy dolida con él. La pertenencia de San Agustín a la secta de los maniqueos. Es la causa de que entre ellos surge una enorme tensión. Hasta el punto de que su madre le prohíbe dormir en su propia casa. Tiene que recurrir a Romaniano, ese amigo de la familia, durante el tiempo que permanece en su ciudad natal. Allí también es profesor de retórica. En cualquier caso, es una época difícil para él. Sí, parece que el maniqueísmo le proporciona ciertas respuestas a esas preguntas que la atormentan. Pero sigue en el fondo manteniendo sus dudas. Por si fuera poco, la relación con su madre no es nada buena. Más bien al contrario. Es muy mala, muy difícil. Y a todo esto se añade la pérdida de un amigo muy importante para San Agustín. Todo esto hace que pase por unos momentos muy malos. Muy difíciles. Muy duros. Vuelve a Cartago en medio de una profunda crisis personal. Allí reflexiona sobre el absurdo de la vida. Sobre el sufrimiento. No entiende cómo puede seguir adelante sin su amigo. La amistad siempre fue fundamental para San Agustín. No entiende cómo puede seguir adelante sin él. Abre allí en Cartago su propia escuela de retórica. Y esa época de reflexión, de sufrimiento, provoca que poco a poco se vaya alejando del maniquismo. El distanciamiento es lento. Pero ya no tiene vuelta atrás. Es un distanciamiento que culminará cuando el joven Agustín se entrevista con Fausto, un sabio maniqueo, al que él llevaba esperando mucho tiempo para hacerle una serie de preguntas que, como os decía antes, bueno, pues seguían atormentándolo. La entrevista con Fausto, el famoso sabio maniqueo, es una profunda decepción para San Agustín. Le plantea sus dudas sobre física, sobre astronomía, sobre varias materias. Fausto en el fondo está desbordado. No puede responder al joven e inteligente filósofo. Se da cuenta de que no es ni más ni menos que un farsante. Alguien que dice saber, pero que realmente no sabe. Alguien que preconiza la sabiduría y el conocimiento, pero que es algo de lo que carece. Durante un tiempo, nuestro amigo caerá en el escepticismo. Es lo que suele pasar cuando uno busca mucho y no encuentra respuestas. Al final empieza a dudar de que exista la verdad. De que la verdad sea un camino que se puede transitar. El escepticismo es el pensamiento, es la filosofía, si queréis, que San Agustín mantiene durante un tiempo. No estamos seguros de nada. No podemos conocer la verdad. Pero esa no es una buena respuesta para alguien que ama esa verdad. Para alguien que la busca desesperadamente. Por eso, San Agustín sabe que ha llegado el momento de dar un cambio a su vida. Estamos en el año 383. Nuestro filósofo viaja a Italia. Viaja acompañado de su hijo, Adiodato, y de su amigo, Nebridio, y también de la mujer, que es la madre de su hijo. Es un viaje que hace en secreto, porque su madre se opone. Su madre pensaba que las influencias intelectuales de Italia no serían buenas para sus intereses. Estos no eran otros que la conversión de San Agustín al cristianismo. Por esto hace el viaje en secreto. Allí se va a encontrar con Alipio, otro amigo suyo. Tenía muchos amigos en Agustín. No olvidéis lo importante que era para él, la amistad. Poco tiempo después, Agustín llega a Roma y cae enfermo. Es presa de unas fiebres que están a punto de acabar con su vida. Pero al final, logra recuperarse. Y en el 384, está en Milán. Allí, gracias a un conocido suyo, Simaco, un hombre que había conocido en Cartago, accede a una cátedra de retórica en esa ciudad. Poco tiempo después, un año después en concreto, en el 385, su madre llega a Milán. Su madre otra vez, a su lado. No renuncia a esa gran pretensión, a esa gran, en el fondo, razón de su vida, que es que San Agustín acabe siendo cristiano. Llega allí para dirigir los pasos de su hijo y, ¿por qué no?, para controlarle. La madre de Adodato se siente mal. De alguna forma, no está cómoda con la presencia de la madre de San Agustín y se marcha. La mujer con la que San Agustín ha compartido su vida durante mucho tiempo la abandona. Es también una situación difícil para él. Está sumido en la tristeza. Su madre pretende casarlo con una joven de una buena familia de Milán. Sin embargo, la joven es una niña. Una niña de 10 años y la edad mínima para el matrimonio entonces estaba en 12-13 años. Por eso hay que esperar. La boda no se celebra, pero ya nunca se celebrará. Porque San Agustín va a tener otros intereses, otros planteamientos, otras pretensiones. Su vida va a transcurrir por otros caminos. Hablábamos antes de las influencias que la madre de San Agustín temía que pudieran ser nocivas para él. Sin embargo, es al contrario. Hay varias influencias. que en este momento dirigen su pensamiento, dirigen su evolución intelectual, que como sabéis está sumida en el escepticismo, en esa especie de desesperación, de pesimismo por no poder encontrar el camino del conocimiento, por no poder encontrar la verdad. La primera de estas influencias es San Ambrosio, el obispo de Milán. San Agustín asiste a sus sermones. Primero, queda de alguna manera sorprendido, asombrado por la forma, por la gran expresión, por la gran dicción y capacidad para comunicar que tenía San Ambrosio. Pero poco a poco, el asombro, el gusto, la predilección que siente por la forma de comunicar de este obispo es sustituida por el fondo. Empieza a apreciar su mensaje, las cosas que dice. San Ambrosio habla de caridad, habla de justicia, habla de amor, tiene una visión totalmente distinta de las escrituras a las que tenían los maniqueos. Su influencia en nuestro pensador es muy grande. Pensemos por si fuera poco que San Ambrosio era alguien que predicaba con el ejemplo, era alguien muy querido por el pueblo de Milán, una persona que no solo hablaba, sino que con su vida se encargaba de cumplir. Esta es la primera gran influencia en esta época en la que San Agustín permanece en Italia. San Ambrosio, el obispo de Milán. Pero también accede poco a poco a la filosofía neoplatónica, al neoplatonismo y en él va a encontrar también muchas respuestas a esas preguntas que siempre están con él, que le han acompañado desde muy joven, desde su más tierna juventud. El neoplatonismo por fin le enseña la respuesta al problema del mal. Siguiendo la filosofía platónica podemos decir que las ideas son la verdadera realidad, mientras que este mundo es al fin y al cabo una copia de las ideas. Por eso, si las ideas son la verdadera realidad, la realidad en sentido sumo absoluto será la idea suprema y la idea suprema para la filosofía platónica es el bien. Por eso, el neoplatonismo, heredero de la filosofía de Platón, va a pensar que si el ser en sentido pleno absoluto es el bien, el mal, por lógica, por definición, es el no ser. En este caso, ya no tenemos que preguntarnos cuál es la causa del mal. ¿De dónde surge el mal? El mal es no ser, por eso no requiere ninguna causa, es simplemente ausencia de bien. Allí donde el bien no se muestra con toda su fuerza es donde se cuela el mal. El mal es, en ese sentido, necesario, porque el mundo al fin y al cabo no puede ser perfecto porque si lo fuera sería Dios. Pero el mal es no ser, no tiene ninguna causa y por supuesto Dios no es el resultado. responsable del mal. Pero aunque dan más influencias en la evolución intelectual de nuestro pensador, es necesario que mencionemos a San Pablo. Cuando San Agustín empieza a leer a San Pablo, al fin consigue que su amor a la filosofía como búsqueda de la verdad y esa influencia, ese contexto cristiano en el que él ha crecido, sobre todo a raíz de la influencia de su madre, de alguna forma se armonicen con el neoplatonismo y con la lectura de San Pablo, por fin, él va a entender que filosofía y religión, que razón y fe son absolutamente compatibles, que son dos caminos que tienen que ayudarse, que tienen que colaborar en esa búsqueda eterna del conocimiento, en esa búsqueda eterna de la verdad. Poco a poco sale del escepticismo. Su pensamiento, sus ideas se van clarificando, se van definiendo. Por esta época, recibe la visita de Ponticiano, un amigo que llega desde el norte de África. Le habla de las persecuciones que los monjes cristianos sufren en Egipto, de cómo se sacrifican, de cómo dan su vida por aquello de lo que creen. Esta visita le impresiona profundamente. Se da cuenta de que con todas sus teorías, de que con todas sus reflexiones, de que con todos sus planteamientos, no llega ni de lejos a la de estos humildes hombres que dan su vida por aquello que creen, por esa fe en Cristo, por esa forma de entender la realidad y el camino hacia la verdad. Nos estamos acercando a un momento cumbre fundamental en la vida de nuestro pensador, el momento de su conversión al cristianismo. Agosto del año 366. San Agustín está con un grupo de amigos en el jardín de la casa que ocupa Milán. Pero se siente mal. Hay una tensión interior que le devora. Se levanta y pasea. Su amigo Alipio, su amigo del alma le sigue. San Agustín se da la vuelta y prácticamente desencajado le grita ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hombres cultos? ¿Por qué no estamos a la altura? ¿Por qué no somos capaces de apartar estas cadenas que nos atan a lo terrenal, a lo material, a lo sensible? ¿Por qué? grita desencajado. Otros hombres que no han tenido nuestras posibilidades ni nuestra cultura sí son capaces de hacerlo. San Agustín deja al irvio. Sigue paseando pero ahora llora. Las lágrimas caen por sus mejillas. La tensión, esa lucha, esa escisión que lleva desde tanto tiempo dentro de sí le están haciendo daño. ya prácticamente no puede soportarla más. La tensión entre los placeres terrenales, los placeres de la carne y fundamentalmente la llamada ya imparable de Dios de la trascendencia. Se siente roto, desgarrado por dentro. Una vez más, llora. Camina lentamente y presa del dolor y del sufrimiento se tiende bajo una higuera. En ese momento levanta su cara hacia el cielo e implora a Dios. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo yo mañana? Mañana daré el paso. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no puede ser ahora? ¿Por qué no puede acabar esta lucha interna que me está consumiendo, que me está matando? En ese momento San Agustín parece escuchar la voz de unos niños. Parece que le dicen toma y lee. Abre las Sagradas Escrituras al azar y encuentra el capítulo 13 del versículo 13 de la Carta a los Romanos. Lee y encuentra lo siguiente Andemos decentemente y como de día no viviendo en comilonas y borracheras no en amancebamiento y libertinaje no en querellas y envidias antes vestíos del Señor Jesucristo y no os dais a la carne para satisfacer sus concupiscencias. Entiende que es la señal definitiva. Entiende que ha llegado el momento. Entiende que es el momento de asortar amarras de cortar esas cadenas que latan al barro a lo material y es el momento de volar. Es el momento de escuchar esa llamada de Dios la llamada de la trascendencia la llamada del camino hacia la verdad. Se acerca a su amigo al invio sonriendo el rictus de su cara ha cambiado ya no sufre se ha acabado el dolor se ha acabado esa lucha que tanto tiempo lleva padeciendo lleva aguantando. Por fin sus ideas están claras por fin sabe cuál es su camino por fin sabe que el cristianismo es la respuesta a todas sus preguntas un cristianismo eso sí al que también se puede llegar a través de la razón en el que hay que hacer compatibles la razón y la fe por fin se ha acabado el dolor se ha acabado el sufrimiento San Agustín sabe que va a ser cristiano poco tiempo después se retira con su madre y con sus amigos a una finca a 30 kilómetros de Milán allí mantiene una vida frugal prácticamente ascética medita por este tiempo nos cuenta el mismo que sufrió unos dolores fuertes en el pecho muy posiblemente fuera por la tensión que había tenido que soportar por esa tensión esa lucha de la que tantas veces en este archivo hemos hablado ya pero allí está poco tiempo enseguida regresa a Milán y se prepara con Ambrosio para el bautismo es curioso comprobar como dos hombres que tenían de alguna forma planteamientos distintos al final llegan a la misma solución a los dilemas a la misma solución a las preguntas lo digo porque San Ambrosio era un hombre que desdeñaba mucho el valor de la filosofía para él la filosofía no era importante para San Agustín sí para él sí que era importante en esa lucha por alcanzar nuestras metas y objetivos a pesar de todo digo dos hombres en ese planteamiento muy distintos y que sin embargo llegan al mismo punto a la misma solución importantísima clave la influencia que San Ambrosio ejerció en San Agustín llegamos al momento culminante llegamos al momento clave el 24 de abril del 387 y en presencia de su madre Santa Mónica San Agustín y su hijo Adiodato son bautizados por San Ambrosio al fin la madre de San Agustín ha visto cumplido su sueño por fin eso por lo que ella ha luchado durante toda su vida se ha cumplido al fin y antes de morir ha podido contemplar a su hijo como cristiano la familia una época de cambios de luchas de traiciones de miedos de incertidumbres es la época en la que el imperio romano de occidente va a caer y los pueblos germanos de alguna forma van a dar lugar poco a poco al germen de lo que van a ser después las nacionalidades los países que hoy conocemos en Europa es la época en la que vive San Agustín nuestro personaje de hoy el enemigo tenía mi voluntad y de ella había hecho una cadena con la cual me tenía aprisionado porque de la mala voluntad nació el mal apetito y entregándose a este apetito se hizo la costumbre y no resistiendo la costumbre se hace la necesidad y con estas como eslabones trabados entre sí se hizo aquella cadena con la cual debajo de una dura servidumbre yo estaba arrojado y encadenado y aquella voluntad nueva que comenzaba a tener en mi corazón de servíos y gozar de vos señor aún no tenía fuerzas para vencer la otra voluntad que con la vieja costumbre se había hecho fuerte y poderosa y así dos voluntades mías una vieja y otra nueva una carnal y otra espiritual peleaban entre sí y siendo contrarias distraían y afligían mi alma así se expresaba amigos san agustín en el libro octavo de las confesiones son las palabras de alguien dividido escindido muy seguramente por la lucha entre lo material lo terrenal lo sensible y esa llamada de la divinidad de la trascendencia san agustín por eso un reflejo de la lucha que todos llevamos dentro y es un espejo en el que podemos encontrar rendido todos sus bienes ha renunciado a la propiedad privada y allí en una especie de comunidad monástica permanecerá hasta el 391 año en que marchará Hipona durante todo ese tiempo intentará poner en práctica esa fe esa doctrina cristiana de la ayuda y el amor al prójimo año 391 después de Cristo san agustín está en Hipona ha llegado allí con la intención de fundar una nueva comunidad cristiana Hipona era una antigua ciudad romana sin reformar con callejuelas estrechas y nuestro filósofo la encuentra en un primer momento agobiante no demasiado de su gusto sin embargo el hecho de que tuviera un origen romano confiere a la ciudad importantes características construcciones y monumentos en concreto cuenta con un gran foro con un anfiteatro para 5000 personas con baños públicos y con un templo clásico situado en la colina que coronaba la ciudad durante un tiempo san agustín va a vivir en un barrio de nueva construcción es un barrio habitado en su mayoría por cristianos es lógico pensar que allí él quisiera fundar una nueva comunidad porque Hipona era una gran ciudad tenía un puerto comercial muy importante y allí llegaban constantemente los barcos cargados de mercancías y de visitantes con nuevas noticias pero las noticias que llegaban desde el corazón del imperio no eran nada buenas la presión de los pueblos germanos sobre Roma es cada vez mayor y la ciudad eterna exige riquezas mercancías alimentos con las que pagar los tributos los terratenientes de la zona reciben grandes demandas de cereal que era el producto que allí se cultivaba por excelencia para ello tienen que hacer trabajar aún más duro a sus siervos personas que ya vivían en unas condiciones muy complicadas y además llevar a cabo un nuevo proceso de colonización necesitan nuevas tierras los habitantes autóctonos los pueblos púnicos que habitaban la zona no pueden por menos que ver esos intentos de colonización como una amenaza para vengarse realizan incursiones muy agresivas muy violentas sobre todo contra los sacerdotes cristianos muchos de ellos son asesinados es un tiempo de miedo de incertidumbre de dolor de inseguridad hay muchos frentes que combatir la unidad de la iglesia cristiana católica está amenazada en concreto hay una secta que destaca por su actividad el donatismo sus defensores son seguidores de donato lo que creían lo que afirmaban era sobre todo la invalidez de los sacramentos estaban convencidos de que el hecho de que estos fueran administrados por hombres pecadores hacían que los sacramentos quedaran invalidados contra este movimiento contra esta secta san agustín combatió con la palabra escribiendo textos libros como el de bautismo en el que se recogen las famosas palabras que dicen cuando pedro bautiza bautiza cristo cuando pablo bautiza bautiza cristo era una forma de afirmar que el sacramento está por encima de aquel que lo administra lo peor de la situación es que el donatismo tenía un brazo armado los circunceliones estos muy constantemente recurren a la violencia las gentes más débiles más pobres fundamentalmente las no violentas los que no se defienden de los ataques como los sacerdotes son los que llevan la peor parte nuestro filósofo nuestro protagonista no pensaba quedarse en hipona durante demasiado tiempo pero allí su destino cambió va a conocer a valerio el obispo de la ciudad y este impresionado por su buen hacer por su capacidad intelectual quiere convencerlo para que se quede con él lo necesita a su lado en sus filas ser un elemento importantísimo en la difusión del cristianismo para apuntarla a la unidad cristiana quiere convencerlo pues y ordenarlo a sacerdote y de paso conseguir el traslado de San Agustín a la ciudad nuestro amigo nuestro pensador en un principio no está convencido cree que no tiene categoría intelectual suficiente recordemos que es un hombre humilde siempre es la humildad por bandera pero al final presionado por valerio accede como contrapartida le he excedido un terreno cercano a la catedral de Hipona recordad que San Agustín ya no tenía bienes propios no tenía propiedad privada la había vendido todo en Tagaste y la había destinado a la ayuda de los pobres en ese terreno muy cercano como os decía a la catedral de Hipona funda su nueva comunidad a la que va a poner por nombre el monasterio del jardín él aún no lo sabe pero a partir de ese momento su vida va a pasar mucho más a la acción no va a ser posible ese retiro espiritual que él tal vez tenía pensado tenía previsto de cara al futuro el 15 de marzo del 391 predica su primer sermón valerio le escucha atento y sabe que ha acertado es consciente de que ha tomado la decisión correcta valerio era de origen griego y no dominaba bien el latín pero nuestro pensador San Agustín si lo hace no solo eso sino que también conoce los dialectos púnicos en los que se expresaban se expresaban los habitantes de la zona eso le permite llegar a ellos con mucha mayor facilidad después de este momento San Agustín habla con el obispo de Hipona le solicita un tiempo necesita volver a releer las escrituras fundamentalmente a San Pablo allí quiere buscar ejemplos de caridad de amor de misericordia ejemplos que hablen de una vida moderada modesta lejos del lujo de los placeres de lo sensible de los apetitos carnales valerio le concede ese tiempo San Agustín trae las escrituras tiene que buscar ejemplos allí que comunicar a los fieles pero poco tiempo después cuando tome la dirección del monasterio de Hipona su actividad ya no tendrá fin no habrá vuelta atrás comienza escribiendo contra los maniqueos contra el donatismo se encarga de la dirección espiritual del monasterio pero esto aún no es nada muy poco tiempo después el peso que va a caer sobre sus hombros es aún mucho mayor en el 395 es nombrado obispo auxiliar y en el 396 muere Valerio San Agustín se convierte en el obispo titular de la diócesis de Hipona ya jamás se marchará de allí solo lo hará eventualmente permanecerá en su diócesis llevando a cabo una lucha deléctrica contra las elegías que amenazan la unidad cristiana trabajando por esa unidad por esta época muy seguramente San Agustín se siente solo es por ello que escribe las confesiones un libro en el que trata de desahogarse en el que desnuda su alma un texto fundamental para conocer su evolución intelectual para entender de verdad su pensamiento leyendo las confesiones podemos entender ese desgarramiento del que tantas veces hemos hablado esa escisión entre los dos mundos entre las dos llamadas entre la llamada de lo terreno de lo material de lo sensible y de lo espiritual la de la trascendencia como os contaba es una época de implicación de duro trabajo San Agustín escribe utiliza palabras contundentes sermones agresivos contra las elegías sabe que es el momento de crear una cultura cristiana es el momento en que esa cultura está naciendo y está más amenazada es necesario fundamentarla apuntalarla con argumentos pensad que entre el 395 y el 410 escribe más de 33 libros también escribe muchas cartas sin embargo los problemas siempre acechan y cada vez son más graves más difíciles de asumir estamos en el 24 de agosto del 410 Alarico está a las puertas de Roma con su ejército ya había estado dos años antes en el 408 pero se acabó retirando porque el senado le prometió el pago de un tributo en aquella ocasión cuando Alarico se retira envía como regalo de despedida 300 esclavos jóvenes al senado romano el emperador honorio no es fiel a su promesa no quiere cumplirla no quiere pagar ningún tributo por esa razón dos años después Alarico está en las puertas de Roma con su ejército la ciudad eterna Roma está amenazada nadie cree que pueda caer nadie cree que pueda ser asaltada pero se produce un hecho inesperado esos 300 esclavos que Alarico en su momento regaló al senado atacan por sorpresa a la guardia y esos mismos esclavos abren la puerta a Salaria por esa puerta se cuela el ejército de Alarico por esa puerta se marcha la vida de Roma durante tres días se suceden los saqueos las violaciones muchos romanos se refugian en los templos algunos parece que fueron respetados por los visigodos pero a pesar de todo es una tragedia terrible una masacre horrorosa desde el punto de vista simbólico la caída de Roma supone un golpe muy duro San Agustín trata de mantener el ánimo intenta que los demás miren hacia el futuro con confianza con esperanza cuando se produce la caída de Roma está de viaje en Cartago se le reclama rápidamente Mipona cuando llega allí trata de infundir calma a su comunidad trata de convencer a esa comunidad de que tienen peligros más cotidianos más difíciles que tienen que asumir y muy pronto en concreto el conflicto donatista se ha recrudecido este hecho está provocada en buena medida porque tras la caída de Roma las medidas represivas aumentaron de forma exponencial los gobernantes que llegaban a las provincias intentaban mantener ese orden a la fuerza al precio que fuera la reacción del brazo armado del donatismo los circunceliones nos hace esperar la vida de San Agustín está en muchas ocasiones en peligro pero él no desfallece en cualquier caso la situación se vuelve prácticamente insostenible los obispos presionan a Honorio este en el año 411 aceptó organizar una confrontación pública entre las dos iglesias una colatio en esa reunión se van a enfrentar ambas doctrinas ambos pensamientos con argumentos intentando razonar sus posiciones fundamentarlas sostenerlas adecuadamente la reunión está presidida por un funcionario Flavio Marcelino a él le corresponde tomar la decisión a él le corresponde decidir qué iglesia sigue su camino qué iglesia va a pasar a la historia y cuál va a quedar oscurecida olvidada pero la decisión se dilata San Agustín no tiene pensado intervenir pero el hecho de que la incertidumbre amenaza provoca que al final lo haga su discurso es contundente meridiano impecable y determinan a Flavio Marcelino a decidirse por la causa católica ante este hecho los donatistas tienen dos opciones la conversión o el suicidio muchos de ellos se convertirán a la causa católica pero también muchos otros pondrán fin a su vida tal vez la causa del donatismo esté superada pero aún hay otros muchos problemas que afrontar nuestro filósofo es consciente de ello en concreto y huyendo de Roma huyendo de la inseguridad que se respira en el corazón del imperio llegan muchos paganos buscando refugio en el norte de África son hombres cultos hombres que afirman que es necesario retomar el culto a los dioses antiguos hombres que afirman que debido a la pérdida de ese culto es por lo que Roma ha caído sus argumentos son sólidos convencen a mucha gente San Agustín es consciente de ellos de ellos sabe que hay que dar una respuesta una respuesta inmediata en ese momento escribe la ciudad de Dios 22 libros cuya redacción le lleva 13 años y que se publican de manera completa en el 426 hemos dicho muchas veces que la unidad del cristianismo está amenazada las sectas se multiplican surge el pelagianismo basado en la predicación de Pelagio y su discípulo celestial estamos en el año 410 Pelagio está en Cartago utilizando precisamente un texto de San Agustín del libro arbitrio defiende que no es necesario el bautismo el sacramento del bautismo ni la gracia para que el hombre se salve el hombre es libre y puede elegir entre salvarse o condenarse por su esfuerzo por sus propios méritos nuestro pensador no puede estar de acuerdo con esto para él esa tesis esa doctrina amenaza claramente lo que es el núcleo fundamental del pensamiento cristiano él cree que es necesaria la gracia es verdad es cierto el hombre es libre para salvarse o para condenarse pero necesita la redención del bautismo y necesita la gracia divina para poder alcanzar esa salvación el tiempo pasa San Agustín es consciente de que su vejez se acerca por esta época compone las retractaciones escribe este texto para intentar datar fechar catalogar y explicar los intereses de cada una de sus obras es una obra fundamental para conocer los escritos de San Agustín por otra parte sabe que es necesario preparar a un sucesor que lleve las riendas de la comunidad cuando él ya falte elige a Heraclio que en el año 426 predica su primer sermón pero el imperio se rompe se resquebraja se parte en mil pedazos año 429 después de Cristo los vándalos de Hanserico invaden el norte de África sembrando el terror el caos el miedo la destrucción ponen sitio a varias ciudades desde las que llegan a Hipona multitud de refugiados huyendo de ese horror de las violaciones de los asesinatos también los obispos llegan con muchos de sus fieles las autoridades del imperio están impotentes no pueden ofrecer ayuda las torturas y los saqueos se suceden San Agustín insta a los obispos a no abandonar a los fieles que quedan en las ciudades pero el miedo se impone es muy difícil aguantar esa presión llega tal cantidad de refugiados a Hipona que es necesario construir una residencia para alojarlos a todos San Agustín comparte con ellos su mesa su cariño su comprensión intenta mantener el ánimo pero es difícil es un anciano y sufre es capaz de ver el dolor escapar de ver el sufrimiento de las familias casas y cosechas incendiadas muy poco tiempo después a principios del año 430 los vándalos sitian y Hipona San Agustín va a predicar con el ejemplo no va a abandonar su sede está en primera línea sus armas la oración la meditación afirma quien quiere escucharle que los designios divinos son inescultables a veces pasan cosas que no entendemos pero es muy posible que para Dios tengan una explicación nuestro amigo sufre más que nunca la conquista del imperio ese imperio identificado con el cristianismo es un duro golpe para él entiende que esa obra que ha llevado a cabo durante toda su vida la obra de construir una comunidad cristiana de se fundamentar ese cristianismo en el norte de África está en serio peligro su salud se resiente momentos difíciles para todo el mundo tres meses lleva si tía de Hipona cuando San Agustín en una de esas noches se acuesta con fiebre pide a sus más íntimos discípulos que no dejen entrar a nadie en su habitación solamente pasan durante diez días el médico y la persona que le lleva la comida pero en ese décimo día llama a sus amigos más íntimos sabe que su final está cercano sabe que no aguantará mucho más el 28 de agosto del año 430 San Agustín muere sus amigos sus discípulos lloran a su lado parece que pueden escuchar esas palabras de las confesiones que tantas veces les impresionaron y que dicen así este es el fruto de mis confesiones cuando digo no lo que fui sino lo que soy y no solamente lo confieso delante de vos con una secreta alegría acompañada con pavor y con un secreto dolor mezclado con esperanza sino también lo pongo en los oídos de los hombres fieles que son compañeros de mi gozo y vestidos de la flaqueza de la carne como yo y ciudadanos peregrinos conmigo así de los que van delante como de los que nos seguirán y de los que ahora vienen pequeño soy pero mi padre siempre vive y y y